para la venta. Nosotros hacemos la gestión y pagamos al costado una se vende. Visite nuestra página web julinfante.com o directamente pitacura9477 Recuerde, bajamos todos nuestros precios julinfante.com Es hora de apretarse el cinturón. Con Fono IP podrás bajar tus costos en telefonía. Central, 100% en la nube. Con Fono IP puedes estar conectado en cualquier parte de Chile. Podrás tener tu número fijo en tu teléfono celular. Planes con minutos ilimitados a todo Chile. Y equipos incluidos. Haz como los miles de clientes que ya conocen los beneficios de la telefonía IP. No te dejes engañar por otras compañías que prometen buen servicio y no lo entregan. Confía en Fono IP. Fono IP, donde quieras. La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus ciudad empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes. Y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Agricultura indica la hora. Siete de la tarde. Un minuto. En Agricultura Noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Auspicia CAME. La nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Más de 138.000 reclamos para objetar el alza de la prima GES de las ISAPRES. Recibió la Superintendencia de Salud al cierre del plazo de entrega de solicitudes contra los incrementos aplicados a este factor relevante en el cálculo del precio final de los planes de los afiliados. Este número de reclamos en apenas dos meses es inédito en la historia de nuestra superintendencia ya que durante un año normal se recibe un total de 80.000 reclamos por distintos temas. Señaló el superintendente Víctor Torres a través de un comunicado en el cual señala que esto demuestra el creciente interés y atención que tienen las y los usuarios del sistema de ISAPRES y la confianza en la labor que desarrollamos de cuidado sobre los derechos. En otras informaciones diversos parlamentarios de oposición emplazaron al Ejecutivo a apurar el Acuerdo Nacional por la Seguridad Nacional y poner urgencia aquellos proyectos de ley que se encuentran en el Congreso. La diputada de Renovación Nacional Camila Flores, quien sostuvo que acá no solamente tiene que estar el Ejecutivo o el Legislativo sino que también es muy importante la colaboración del Poder Judicial porque muchas de las víctimas de los delitos tampoco denuncia porque sienten que no va a haber justicia que las personas que cometan estos delitos finalmente no van a estar donde corresponde que es en la cárcel. Enfatizó en que se tiene que hacer un trabajo multisectorial que tendría que haberse hecho desde hace mucho tiempo. Este es un problema realmente que está afectando a nuestra población independiente de la clase social o la comuna en donde se viva. Y tras el rescate del marino chileno que fue secuestrado en Ecuador la ministra de Relaciones Exteriores Antonio Urrejola se refirió a la situación actual del afectado y las indagaciones de este caso. En concreto, la canciller recalcó la importancia de las labores entre el consulado y las autoridades ecuatorianas. Ayer tomé contacto con el canciller de Ecuador y las autoridades ecuatorianas están investigando estos hechos dijo Urrejola. Recordemos que el marino chileno Luis Toledo que fue secuestrado en el país de la mitad del mundo presentó signos de tortura en específico los secuestradores le amputaron dos dedos de una mano. Con esta información nos despedimos siga nuestra sintonía ya viene llegó la hora. Fueron noticias a la hora Auspicia CAME la nueva forma de administrar tu empresa cien por ciento web Para que tus ventas estén en todas partes tu información debe estar en un solo lugar a la mano con CAME ERP firma electrónicamente y termina con la notaría sincroniza tus bancos y automatiza el flujo de caja genera al instante tus informes de gestión y estados financieros con la información del SII tus clientes te pagan en un touch con CAME Pay y sincroniza tus ventas e inventario de mercado libre automáticamente ten todo esto a mano escríbenos a comercial arroba CAME punto CL o visita CAME punto CL Agricultura noventa y dos punto uno en Santiago en Osorno noventa y uno punto uno En Agricultura llegó la hora José Francisco Lagos junto con destacados entrevistados y panelistas debate los principales temas de la contingencia nacional aquí todos tienen opinión porque llegó la hora una presentación de Compromiso Minero ¿Qué tal? Muy buenas tardes bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este lunes 5 de diciembre estamos empezando esta semana para analizar lo que ha pasado en materia de actualidad política economía así que atentos a la conversación y si usted quiere ser parte de esto también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter Instagram y TikTok arroba llegó la hora 921 también seguir la transmisión desde el Facebook Live de Agricultura o por supuesto también en Agricultura TV la plataforma de YouTube de la radio y si quiere nos puede enviar un audio a nuestro WhatsApp el más 569 5304 3903 más 569 5304 3903 nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura y vamos con la editorial porque ha habido algunas frases polémicas por ejemplo que el diputado Gonzalo Inter salió a defender la gestión de la alcaldesa Irací Hasler diciendo mira Santiago tampoco era Praga antes de esta administración así que prácticamente estábamos exagerando pero la verdad es que hay distintas cifras que si bien obviamente no era no era Praga nuestra capital habían disminuido los delitos más graves se estaban haciendo cuestiones importantes aumentó de seguridad lucha contra el comercio ambulante pero después del 18 de octubre esta situación simplemente se desbordó bueno pero intentar aminorar el contraste decir que no era tan no es tan relevante la práctica o que estamos siendo excesivamente nostálgicos de lo que había es intentar huir del punto de fondo que es que la situación de inseguridad lo invivible las incivilidades que están que ocurren en el centro de Santiago los campamentos en pleno bandejón central de la Alameda son situaciones que la autoridad municipal debiera hacerse cargo y no simplemente intentar tirarla para el córner llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos bueno y como materia de seguridad está están pasando muchas cosas hay muchas cifras dando vuelta queremos profundizar sobre esto con el diputado de la UDI Jorge Alessandri que tal diputado bienvenido a esta edición de llegó la hora hola José Francisco muchas gracias por la invitación bueno diputado partamos con una como como usted ve la situación que se ha visto en materia de seguridad porque porque por otro lado ha habido distintas opiniones respecto a si esto se trata simplemente de una sensación o como están diciendo las encuestas también aquí hay algo también de realidad de aumento de los delitos y por tanto mayor preocupación de la ciudadanía primero destacar José Francisco lo que lo que decía al principio respecto a la defensa de Gonzalo Vinter a la administración de la alcaldesa o sea es envidiable envidiable el tipo de de soldado de una causa que tiene el gobierno con Gonzalo Vinter porque las veces que toda la opinión pública todas las encuestas todos los estudios dicen por ejemplo que el cielo es negro sobre la moneda va a salir Vinter a decir que el cielo es blanco y es una manera de defender ya se quisiera un gobierno este o futuro un defensor tan sesgado tan sordo que no mira la realidad que solamente se dedica a defender al gobierno yo valoro desde el punto de vista de la lealtad la lealtad no tiene que ser ciega a mi juicio yo tengo oficina hace 15 años en el centro camino por la plaza de armas por ahumada por huérfano todos los días hace 15 años lo que se está viendo hoy día no se había visto nunca no se trata solo de sensación la delincuencia también se mide con victimización o sea si tú o los de tu grupo familiar han sido víctima de un atraco de una encerrona de un asalto y los índices no solo han aumentado en número de delitos sino que han aumentado en la violencia de esos delitos y eso es algo no es para pegarle a un gobierno u otro es algo que debiera preocuparnos a todos lo que si uno tiene derecho a reclamar o a ejemplificar es cuando todas las normas para endurecer las penas en la legislatura anterior eran votadas en contra por los que hoy día gobiernan o son ministros y eso y eso uno tiene derecho a sacarlo y decirle si van a cambiar de opinión bien por ustedes pero reconozcamos que durante cuatro años ustedes no permitieron que estas legislaciones mejoraran hoy día hay mil dichos para justificar cierto el más famoso otra cosa es con guitarra pero es distinto decirlo desde la moneda cierto con la escolta presidencial a tu servicio y resguardado 24 horas del día adentro o fuera de Chile para el ciudadano común que sufre la encerrona una madre que va al doctor con su hijo y no sabe si le van a asaltar y va a tener que sacar a la guagua de la silla eso verdaderamente es traumático y requiere un acuerdo nacional pero más que abrazos y fotos votos votaciones la ley la ley se vota el próximo lunes ahí tendrán que estar los votos del frente amplio de apruebo dignidad y muchas otras votaciones nos vamos a demorar 10 o 15 años en recuperar el orden y el respeto a la autoridad que hemos perdido y ahí una una cosa que llama la atención también de las declaraciones del subsecretario de prevención del delito porque dice ahora están las condiciones para un acuerdo por la por la seguridad pública pero pero llama la atención que cosa faltaba antes para para el acuerdo nacional porque es difícil ver qué elemento faltaba más allá de la voluntariedad de quien hoy día están en el gobierno porque si uno analiza las votaciones que tuvieron durante la administración anterior había un espacio frente que han cruzado además que han cambiado de opinión al menos respecto a lo que se debería hacer en esta materia entonces ¿cómo se ve esta posibilidad de un acuerdo en esta materia? Bueno justamente lo que decíamos antes lo que faltaba en la legislatura anterior es que ellos estaban destruyendo y aportillando al gobierno de turno para hacer ellos gobierno entonces ahora llaman a un gran acuerdo ahora llaman a respaldar a los carabineros ahora llaman y dicen y explican lo que es el uso legítimo de la fuerza entonces yo veo una capacidad una un destino en política de cierta izquierda incluso un talento para destruir destruir instituciones es decir no más AFP hay que refundar carabineros no más esto no más esto otro no más colegios que seleccionen entonces gran capacidad para destruir pero en el siguiente paso cuando se trata de construir algo en pensiones por ejemplo construir una mejor policía construir mejor salud o mejor educación con colegios de distintas características ahí fallan o guatean en términos más juveniles totalmente entonces gran capacidad de destrucción pero nula capacidad de construcción y si tú destruyes sin una alternativa y esto corre para el sistema de pensiones para la fuerza pública para las instituciones en fin te vas a demorar mucho más en construir de lo que te demoraste en destruir siempre es más fácil destruir quemar la estación del metro decir vamos a quemarlo todo vamos a saltarnos los torniquetes en fin eso es re fácil ¿cierto? llamar a destruir a ir en contra de algo lo que le ha fallado a los jóvenes que hoy nos gobiernan muy fuertemente es la capacidad de llamar a construir atender puentes a crear soluciones ¿dónde están las soluciones para una mejor policía que ellos prometían? ¿dónde están las mejores soluciones para la tómbola que ha sido un desastre en la educación? ¿dónde está la solución o la política para que los jóvenes vuelvan a clase después de la pandemia? ¿o para que el colegio de profesores pueda ser medido por su mérito y por su talento en cada una de las escuelas? esa parte que es la más importante de construcción de propuestas alternativas les cuesta muchísimo y ahí desde desde el punto de vista de las propuestas porque hay una propuesta de la UDI en materia de seguridad pero pero de repente pareciera que este es un problema que abarca tantas dimensiones que es difícil empezar a abordarlas porque claro además lo que pasa en materia de seguridad o en materia de delincuencia es que las cosas que se empiecen a hacer difícilmente tienen los resultados dentro de este gobierno entonces los incentivos para los gobiernos para enfrentar este problema de una vez no tienen efecto electoral entonces tienden a ser muy bajos pero si nos vamos a dilucidando cada uno de los temas uno ve que hay materia de inmigración desregulada hay materia de distintos tipos de delito probablemente también de mayor connotación pública que los que veníamos acostumbrados hay hay desórdenes públicos incivilidades dentro de las ciudades el caso particular del centro de Santiago es emblemático pero pero es una cuestión que es muy difícil de abordarla su juicio desde donde deberíamos empezar porque porque además si seguimos después una cuestión ahora a propósito que está en boga la discusión del fiscal nacional pero todo lo que pasa con la fiscalía los jueces de garantía lo que pasa en las cárceles es decir es una una suma de factores que no es fácil resolver para ningún gobierno y además sobre todo si es que el sistema político no da los incentivos para que esto se resuelva o alguien empiece a resolverlo bueno es verdad lo que tú dices esto es parte de una cadena hay eslabones en esta cadena que es el combate la delincuencia que por supuesto que es migraciones una migración ordenada es también la persecución con la fiscalía es el ministerio público son los tribunales de garantía es también gendarmería es el registro civil son las soluciones que el estado le puede dar a aquellos que buscan trabajo y si cualquiera de los eslabones de esta cadena se corta o flaquea como es el caso del control migratorio se cae la cadena completa ahora si fuese por incentivos para los gobiernos si todos los gobiernos pensarán como tú dices entonces en educación por ejemplo nadie haría nada porque cualquier cambio en educación se demora una generación o 20 años yo creo que primero en el tema de delincuencia hay que partir por las señales o sea no todo se soluciona con leyes cuando asume ir así Hassler en Santiago dice dos cosas uno hay que democratizar el espacio público y dos en Santiago hay espacio para unos 1200 permisos de ambulante más ella no ha extendido más de 10 o 15 permisos según la información que yo tengo pero la sola frase de decir 1200 permisos para ambulante provocó un efecto llamada todas las personas vinieron y se instalaron en las mejores esquinas de los paseos peatonales del centro histórico o del casco histórico de Santiago para ejercer el comercio ambulante entonces dice ¿cambió alguna ley? no ¿se extendieron más permisos? no pero hubo una señal errónea y el presidente de la república mientras era diputado dio muchas señales erróneas que algunos interpretaron que como él asumía y había justificado el torniquete saltárselo había justificado el que baila pasa había justificado una serie de cosas había dicho que había que refundar carabineros porque era una institución débil cuando esa persona llega al poder los delincuentes también interpretan y dicen va a haber más mano blanda aunque no la haya aunque él haya cambiado su discurso le va a costar cambiar la marea y después en materia de leyes por supuesto que hay que empezar a mi juicio por reforzar la labor policial por detallar qué es lo que es de uso legítimo de la fuerza porque si los policías no están convencidos o no están seguros de lo que es el uso legítimo de la fuerza jamás van a poder proyectar esa autoridad ese temor reverencial que debiera tener todos ciudadanos frente al estado y por supuesto que quizás una nueva reforma procesal penal menos garantista tribunales de garantía un fiscal nacional que dé garantías a todos se ha visto la dificultad ahora en nombrarlo pero cuando uno miraba la forma en que se nombraba el fiscal nacional era como un ejemplo para el mundo porque decían mira Chile que es transparente este señor para ser nombrado pasa por los tres poderes del estado o sea este señor tiene que salir en la lista que hace la corte suprema después en la quina que selecciona el presidente de la república y después obtener los votos en el senado o sea este señor tiene que ser tan transversal que tiene que conquistar voluntades en los tres poderes del estado bueno ese diseño se veía lindo pero puesto a la práctica finalmente tiene complicaciones también tiene negociación política tiene discusión y resultó no ser tan perfecto yo lo primero que diría al gobierno es comience su lucha contra la delincuencia pida perdón por todos los tweets que tiene que pedir perdón pida perdón por todas las declaraciones arrodíllese si es necesario pero partamos el subsecretario prevención del delito preciosos discursos en la comisión de seguridad pero llevado a los números llevado a la ejecución a la efectividad cuánto ha gastado en esto cuánto ha bajado los índices de delito cómo ha controlado le ha costado explicar sus planes con Manuel Monsalve hemos tenido también muchísimas reuniones nos costó mucho por ejemplo que instalaran escáner faciales en la frontera aquellas personas que entraran por frontera irregular que al menos al menos tuviéramos un face scan de ellos supiéramos quiénes son y por si algún día enfrentaban al estado en alguna de sus instancias pudiéramos saber cuándo entró por qué paso entró quiénes son sus familiares y eso al menos viene en el presupuesto para el próximo año y todas las personas que pasan por nuestras fronteras regular o irregular o que entran a nuestras cárceles van a ser parte de una base de datos tú me dirás es pequeño el esfuerzo claro es un esfuerzo pequeño pero la suma de esfuerzos pequeños va a ir mejorando la percepción de seguridad de nuestra ciudad y de nuestro país y otra cosa que perdón estamos conversando con el diputado Jorge Alessandro diputado Laudi sobre lo que está pasando en materia de seguridad y a propósito de los símbolos un caso emblemático es lo que pasa en el Instituto Nacional en los liceos emblemáticos por dos factores uno por lo que dijo la alcaldesa cuando era concejala que decía que los actos de violencia se producían por la provocación que realizaba la autoridad municipal de turno pero además porque ¿qué señal está dando el Estado cuando a tres cuadras del Palacio de Gobierno tiene un recinto donde se tiran bombas molotov prácticamente todos los días donde el Estado tiene la lista de las personas que asisten a ese edificio y donde es un lugar cerrado es decir si es que el Estado es incapaz de controlar esa situación de inseguridad ¿cómo va a ser capaz de abordar otros temas que son muchísimo más complejos? el terrorismo en la Araucanía enfocarse en el control de las fronteras es decir ahí parece que hay algo también donde no solamente faltan herramientas sino que también o inteligencia que también es algo que se suele comentar sino que falta voluntad también para enfrentar esos problemas Sí yo a veces también pienso que muchos de estos jóvenes que caen en los actos violentos también o que provocan o planifican también son víctimas de cierto sector político que valida la violencia como forma de acción política porque los alentaban cuando estaban en el estallido social decían dan ganas de quemarlo todo recuerda tú que les hicieron un homenaje con Alejandro Navarro en el ex congreso senadores de la república a la primera línea entonces y después cuando les toca a ellos ser gobierno dicen condenamos todas estas acciones entonces Irací Hasler cuando era concejal le echaba la culpa a la administración alcaldicia pero ahora desconoce que hubiera incentivado a estos jóvenes los dejan votados lo mismo que a los ambulantes ella prometió permisos para todos los ambulantes y ahora los manda a sacar con camionetas y con fuerza pública entonces me imagino que se sentirán usados se sentirán usados por cierta izquierda que los usa para llegar al poder y cuando está en el poder los desconoce y dice finalmente que hay que ordenar pero es verdad lo que dices tú la alcaldesa dijo y llamó a rectores ahí están los testimonios no aplique la ley aula segura la ley aula segura te permite expulsar aquel que ha sido detectado incitando la violencia quemando su colegio quemando una micro afuera atacando al regimiento que está ahí muy cerca de un colegio emblemático y la alcaldesa le da la orden a los rectores de no aplicar la ley entonces con esa señal que chorrea hacia abajo finalmente los carabineros no se sienten empoderados los rectores tampoco los inspectores municipales no se habían atrevido a sacar ningún ambulante de la plaza de armas en estos ocho meses porque no habían visto la orden directa y frontal hasta que no la vieron en las noticias pidiendo la intervención al gobierno no se atrevían a hacer su trabajo perdimos ocho meses ganó ocho meses la incivilidad el ambulante ilegal y finalmente un círculo vicioso que atrapa a niños que terminan defendiendo espacio público con cuchillos y eso por mucho que le pongas mano dura te demoras el doble en hacerlo retroceder de lo que se demoraron ellos en avanzar claro una vez que avanza la delincuencia es mucho más difícil hacerla retroceder diputado Jorge Alessandri jefe de la bancada de la UDI muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora muchas gracias José Francisco y felicitaciones por el programa y a todos en la radio agricultura muchísimas gracias por ese saludo nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos en un par de minutos no se vaya necesitas un mejor resultado para tu fruta conoce a Utilitas empresa que entrega los servicios necesarios para que un productor se convierta en exportador en Utilitas te asesoramos para que exportes directo minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio conoce los requisitos en www.utilitas.cl para los insistentes que tocan puertas y que hoy están abriendo su empresa Banco de Chile presenta la nueva cuenta Fan Emprende tu puerta de entrada al Banco de las Pymes una cuenta vista 100% digital sin requisitos de antigüedad sin mínimo de ventas y sin costo de mantención ábrela y conoce más en BancoChile.cl porque una cosa es ser emprendedor y otra es ser fanático del emprendimiento Banco de Chile el Banco de las Pymes mmm me comería un completo nueva salchita pronto la más grande de todas 17 centímetros de sabor única de 95 gramos pruébala siempre San Jorge prefieres alimentos con menos sellos de advertencia Ministerio de Salud Gobierno de Chile en AFP Plan Vital sabemos que tienes metas y planes por cumplir comprar un auto unas vacaciones en el destino de tus sueños o ahorrar para tus estudios en la cuenta dos de Plan Vital podrás ahorrar con la menor comisión del mercado depositando el monto que eligas y retirando hasta 24 veces al año sin costo cuéntanos tu plan y hagámoslo juntos realidad en PlanVital.cl AFP Plan Vital jugamos para el mismo lado infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl en EY queremos construir contigo un mejor mundo para los negocios y lo estamos haciendo sin miedo porque la transformación es lo que necesita tu negocio para avanzar y aportar en un mundo que nos exige cambios transformar tu cultura de trabajo tu lugar transformar tus productos y servicios en pro de la innovación transformar para crear valor y así seguir siendo relevantes eso es EY transformar para construir un mejor mundo para los negocios Chile enfrenta grandes desafíos y la mirada femenina es clave soy Magdalena Mervilá y te quiero invitar a ser parte de Mujeres en Agricultura te espero todos los martes desde las 22 horas en Agricultura TV síguenos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV en Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora antes de continuar aprovecho de mandarle un saludo a un amigo personal que me está escribiendo insistentemente por Whatsapp no sabe que estoy ocupado estamos aquí al aire así que Jorge Acosta doctor y además panelista de la radio agricultura hoy día estuvimos en la mañana te mando un gran saludo así que te respondo por la radio nosotros vamos a seguir además conversando también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok arroba Llegó la Hora 921 también si quieren nos pueden enviar un audio a nuestro Whatsapp el más 569 5304 3903 y antes de continuar vamos a saludar a quienes hacen posible este programa porque en empresas de seguridad hay muchas pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza Aire Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas contáctanos a través de nuestra página web a www.airessecurity.cl no dejes la seguridad de un negocio cualquiera confía en los mejores Aire Security y Ecnology de Viña Concha y Toro y Vinolia la aventura del vino tienen una experiencia inolvidable más información y reserva nuestras catas en ecnology.com y Vinolia.cl y recuerde nuestro código de descuento Agricultura tienen un 30% de descuento en las catas de vino y bueno vamos a continuar la conversación ya está nuestro invitado en el estudio el diputado José Carlos Mesa jefe de bancada del Partido Republicano ¿qué tal diputado? bienvenido muy bien una jornada calurosa pero ya entrando a la fresquita de la hora ya así, así bueno valoramos la disminución de la temperatura partamos con con el tema de seguridad lo estábamos conversando antes con el diputado Alessandri a ti te ha tocado participar de la mesa de seguridad ¿cómo es este espíritu de acuerdo que hay el ritmo adecuado hay que ponerle más acelerador ¿cómo se ve? a ver yo valoro que el gobierno y en particular la ministra todavía se haya abierto a conversar este tema que varios en la centro izquierda reconocen que durante muchos años fue un tema tabú que le tenían por así decirlo un poco de miedo a hablar de seguridad pública que bueno que hoy día lo estén haciendo y yo lo valoro y lo celebro pero y por lo mismo nosotros nos pusimos automáticamente a disposición para poder hablar y conversar este tema y tratar de llegar a acuerdos pero hemos visto que uno de los plazos que se impuso la ministra han sido un poco ambiciosos para la cantidad de reuniones que hemos tenido y para los temas que se han hablado piensa tú que tuvimos una reunión la semana pasada y la próxima que vamos a tener va a ser el 14 de diciembre entonces te están dejando pasar mucho tiempo en esa reunión se asumieron algunos compromisos por parte del ministerio compromisos que no se están cumpliendo de hecho hasta el momento por lo menos no nos han enviado la información que se comprometieron a enviarnos y además yo creo que lo más grave es que si bien los temas que estamos conversando son temas importantes para la materia de seguridad no son temas que vayamos a resolver prontamente por ejemplo en la última reunión hablamos de inteligencia es un tema espinúo largo difícil y que el 31 de diciembre no vamos a ver resuelto y mi interpelación a la ministra fue ministra que vamos que vamos a resolver en los temas que podemos llegar a acuerdo rápidamente por ejemplo que vamos a hacer en materia de encerronas vamos a exigirle un mayor estándar a las carreteras en materia de aportación a las investigaciones por ejemplo le vamos a exigir que pongan cámaras que identifiquen las patentes en la entrada y salida de las carreteras ese tipo de cosas cuáles son las medidas administrativas que usted como ministra va a emprender y ante esas preguntas no hay respuesta al menos la ministra hay que decir tiene algo de manejo y me dijo mira lo vamos a conversar lo vamos a estudiar pero estamos a 25 días de que se nos vence el plazo autoimpuesto y no hemos hablado de estos temas porque son las medidas administrativas que el gobierno va a tomar entonces yo creo que hay una buena intención pero hay un pésimo diseño de la conversación y ahí cuando se planteó esta mesa de seguridad una de las cosas que también se decían es por qué esperamos tanto verdad porque en política se dice que no hay problema heredado entre otras cosas porque los candidatos saben cuáles son los problemas del país precisamente se presentan por eso para intentar resolverlo pero el tema de la delincuencia que no es una agenda propia como de la izquierda la han tenido que asumir pero pero pareciera que o uno se queda al menos con la sensación que es como cuando se sumaron al estado de excepción en la Araucanía verdad que es como arregañadiente o no con todas las herramientas que el estado tendría que utilizar para enfrentar un problema de esta magnitud cómo se ve la sensación ambiente porque es difícil preverlo porque lo que decía también el diputado Alessandria antes no sé cuando van a la comisión cuando va el subsecretario a la comisión dice no dice lo que hay que decir pero pero a la hora de actuar ahí es cuando se produce la diferencia como lo decía Bruce Wayne no son tus palabras las que te definen son tus actos los que te definen entonces el gobierno dice está comprometido con combatir el terrorismo de la Araucanía pero no quieren aplicar la ley antiterrorista porque no les gusta porque encuentran que es imperfecta no presentan propuestas de modificación a la ley antiterrorista y existiendo una ley que podríamos denominar una especie de ley corta de modificación a la ley antiterrorista que la moderniza y mejora su aplicabilidad en muchos aspectos que está en el Senado no la quieren discutir no le presentan urgencia y no le presentan indicaciones entonces al final uno se queda con la sensación de que el gobierno quizás lo que está buscando es simplemente diluir su responsabilidad en materia de seguridad entre muchos actores porque al final cuando fracasen estas conversaciones que yo veo que para allá van porque el gobierno no tiene intención de hacer lo que tiene que hacer de tomar las decisiones difíciles de asumir los costos altos que esto requiere va a decir bueno pero es que como la UDI como los republicanos como Evopuli no estuvieron de acuerdo con nosotros entonces nosotros no podemos hacer nada no, falso tienen herramientas y no las quieren usar la ley lo asegura algo escuchar un poco de esa conversación con el diputado Alessandri que tenías antes a mi me parece impresentable que una alcaldesa diga no es que nosotros esta ley no la vamos a aplicar o sea ella es una especie de juez dentro es como el sheriff el marshal de Santiago dice no esta ley la aplicamos esta ley no yo creo que ahí hay muchos problemas todavía de aproximación de la izquierda al tema de la seguridad y pasando a otro tema bueno aparece en los medios hoy día también republicano estudiará acusación constitucional contra Jackson tras denuncia de irregularidad y presiones políticas todo esto a propósito de la renuncia de la de la Ceremi de Desarrollo Social donde bueno ella acusaba que la habían sacado de su cargo porque no había votado como las autoridades nacionales habían dicho en alguna en algunas votaciones sobre sobre el sistema de impacto ambiental y la respuesta del del ministerio fue durísima también y dijo oye aquí una persona que está encubriendo ciertas cosas que son que son graves y por eso la sacamos de su cargo cómo se va a resolver esto y por qué ustedes ven que es necesaria la acusación constitucional y no otras medidas por ejemplo la interpelación o algunas medidas de otro tipo para abordar este problema nosotros anunciamos ayer a través de las redes sociales y hoy día ya de manera más formal que estamos estudiando la posibilidad de presentar una acusación constitucional tal como lo hicimos en su caso con la ministra Iskia Sitches primero estudiamos la posibilidad analizamos los antecedentes y luego llegamos al convencimiento de que había que acusarla constitucionalmente y en conjunto con eso también anunciamos que vamos a iniciar la recolección de firmas para una interpelación porque en el fondo también el ministro a ver el ministro George Jackson no se ha caracterizado por tener una buena relación con el congreso ni cuando fue ministro de C-Express y su trabajo era tener una buena relación con el congreso no la tuvo y hoy día menos aún entonces nosotros primero antes de presentar la acusación constitucional como un paso previo estamos impulsando una interpelación de hecho esta se debiese presentar si es que no hoy día en los próximos días vamos a recurrir también y hemos afortunadamente recibido de buena manera las declaraciones por ejemplo del jefe bancada de Opoli del diputado Francisco Undurraga quien ha dicho que está abierto a analizarlo yo creo que eso es una buena actitud lo celebramos creemos que vamos a llegar a buen puerto con la interpelación y luego de la interpelación o mejor dicho por un carril paralelo el análisis de la eventual acusación constitucional porque nosotros estamos tratando de hacer esto con responsabilidad o sea no decir vamos a acusar constitucionalmente y después ver cuáles son los argumentos no vamos a ver cuáles son los argumentos y después vemos si es que acusamos constitucionalmente y por dos razones la primera es por todo el problema que se ha generado con las licitaciones del servicio a la mejor niñez porque si es que llega a pasar que solo un día los niños más vulnerados de nuestro país se quedan sin los servicios que requieren la responsabilidad del ministro o sea el ministro no puede seguir en su cargo eso por un lado pero también las acusaciones que han surgido a propósito de la de la petición de renuncia tú sabes como esto te pido que renuncies así funciona en el caso de la Ceremi de la región metropolitana porque aquí hay una cuestión muy grave el ministro Jackson se metió en un laberinto muy grave solo porque la ministra la Ceremi dice o ex Ceremi a mi me sacaron por presiones porque no accedí a las presiones políticas para aprobar ciertos proyectos y el ministro Jackson y la Ceremi y el ministro a través de una declaración pública dicen no a usted la sacamos porque usted no denunció un delito que conoció en el ejercicio de su cargo y la ex Ceremi dice eso es falso entonces aquí ocurren dos cosas si la Ceremi conocía de un delito en ejercicio de su cargo y no lo denunció ella incurre en el delito de emisión de denuncia 175-176 del código penal o el código procesal penal ahí ojalá que no me esté viendo mi profesor derecho procesal penal el profesor Oliver ojalá cambie la radio en este momento yo me la juego por el procesal penal pero además el punto es que esto está tipificado en la ley y si es que el ministro estamos en el caso de que el ministro Jackson tenga la razón pero si el ministro Jackson no tiene la razón y la funcionaria no estaba obligada o no conoció los antecedentes suficientes y por lo tanto no tenía la obligación de denunciar el ministro Jackson estaría acusando a una persona de un delito que no cometió y eso también es un delito que se llama injuria por lo tanto el ministro Jackson hoy día tiene la obligación de demostrarle al congreso que estaba obligada y no cumplió con su obligación legal la ex-seremi porque si no se configuraría primero se configuraría un delito que es el de injuria más allá de que sea un delito de acción privada más allá porque la constitución al establecer las causales de acusación constitucional en el control ministro no distingue si es ley civil si es ley penal si es sanción de falta o sanción de crimen dice no cumplir con la constitución y las leyes y esta sería una ley que no cumplió y por lo tanto ahí yo creo que si es que el ministro no es capaz de explicarnos esto incurre en una causal de acusación constitucional y debiese ser removido su cargo bueno entonces está en veremos esa situación y otro aspecto también relevante que quizás en más general como está el ambiente en la en la oposición porque o en las oposiciones porque porque hemos visto como un comportamiento diferente según el proyecto concreto según la iniciativa concreta vimos lo que pasó por ejemplo con la elección de la de la mesa de la cámara de diputados vimos también lo que ha pasado con la censura en algunas comisiones de los presidentes de las comisiones a la vez vimos este acuerdo este gran acuerdo por las pensiones que desde el partido de la gente pasando por Chile Dama hasta el partido republicano suscribieron un acuerdo para proteger los fondos de pensiones de los trabajadores pero vemos también otro tipo de iniciativas donde hay un comportamiento más dividido en qué está la relación entre las oposiciones también y sobre todo cuando hay cosas tan importantes discutiéndose cuando sigue avanzando la discusión constitucional cuando siguen habiendo grandes graves problemas como por ejemplo lo que está pasando en materia de seguridad por supuesto mira yo creo que la votación por la mesa de la cámara hace ya un mes un poquito más de un mes fue muy fue muy importante porque definió quienes estaban con el gobierno y quienes estaban con la oposición en qué sentido en el sentido que la ministra Ana Libre Oriarte se dedicó a juntarle votos a Blado Mirosevic tanto así que cuando logra ser electo Blado Mirosevic en la segunda vuelta digamos ella celebró con abrazos y saltos junto al diputado y presidente de convergencia social Digo Ibañez entonces había un compromiso y yo me acuerdo que los días previos en distintos medios de comunicación yo le señalaba y se lo reitero a la ciudadanía esa votación usted vea quién votó por Blado Mirosevic y quién votó en este caso por el diputado Calixto Miguel Ángel Calixto quienes votaron con Mirosevic hoy día están con el gobierno y lo hemos visto en las semanas posteriores hay mucha coordinación entre los diputados del partido de la gente que votaron por Mirosevic y el gobierno mucha coordinación mucha coordinación y hay una guerra por así decirlo declarada contra los diputados del partido de la gente que votaron por el diputado Calixto y nosotros afortunadamente yo creo que se ha generado un ambiente de entendimiento entre como bien dices tú las oposiciones porque la oposición hoy día abarca desde la democracia cristiana hasta el partido republicano en el entendido de que hay cosas por ejemplo las que nosotros no vamos a lograr convencer a la DCEP hay cosas a lo mejor que nos va a costar un poco más convencer al PDG o incluso entre republicano y Chile hay cosas en las que no vamos a coincidir pero uno puede escoger concentrarse en aquellas cosas que no coincidimos o concentrarse en aquellas cosas que sí coincidimos cada uno tiene que escoger como hace oposición cada uno escoge cuál es su approach con el gobierno nosotros consideramos que en las cosas positivas hay que apoyar pero en las cosas negativas hay que ser muy duros muy fuertes pero cada uno tiene su estilo para hacer oposición yo creo que hay un buen ambiente hasta el momento o sea ha generado un buen ambiente yo creo que también la votación del rechazo el 4 de septiembre fue un buen bálsamo un buen aceite para esos engranajes que venían medio duros en el último tiempo y yo espero que este ambiente se mantenga o sea nosotros todos saben cómo votamos los republicanos saben cómo actuamos saben cómo cómo lo hacemos en política y todos sabemos cómo lo hace Chile vamos cómo lo hace el partido de la gente cómo lo hace la ADC no voy a descubrir el agua tibia señalando que la ADC en algunas cosas va a votar con el gobierno sería obvio y no me voy a hacer mala sangre con eso tampoco y de aquí a lo que viene estamos no sé hablando de la discusión constitucional hablando de materia de seguridad o sea hay un montón de temas que se requiere urgencia estamos en un momento complejo porque además el segundo año para los gobiernos siempre son difíciles entonces el panorama se ve bastante yo creo que todos los años son difíciles cada uno tiene dificultades distintas es verdad es verdad pero hay una tónica que es que el único año donde no tiene o sea bueno después de asumir pero es un año completo que no tienen con elecciones claro hay una posibilidad que hayan elecciones si es que se produce alguna elección por el proceso constitucional pero pero cuál es la evaluación sobre todo en el escenario que estamos que viene una crisis económica anunciada por todo el mundo y a esto parece Pedrito del Lobo pero pero se viene sí o sí cómo se ve al gobierno y a la oposición precisamente para enfrentar esa situación mira apartamos apartamos por el gobierno porque algo ya dijimos un poco de la de la oposición este es un yo lo veo así y es una pena tener que decirlo pero este es un gobierno totalmente anémico de ideas anémico de proyectos si tú analizas comisión por comisión o tema por tema en el Congreso en la Cámara de Diputados al menos te lo puedo decir yo con toda con toda autoridad digamos el gobierno no tiene agenda legislativa y pensemos en una comisión muy importante para este gobierno este gobierno llegó a la moneda del presidente Boric hablando de que iba a ser un gobierno verde un gobierno ecologista un gobierno del medio ambiente bueno vamos a la comisión del medio ambiente donde yo participo no hay proyectos presentados por el gobierno no hay José Francisco estamos llegando a diciembre de este año y no hay proyectos en medio ambiente por parte del gobierno Gabriel Boric no hay la única iniciativa que el gobierno empujó en la comisión fue el tratado de Escazú pero el tratado de Escazú se viene tramitando hace 14 años se viene discutiendo y el principal impulsor fue el gobierno de Sebastián Piñera del presidente Piñera y que más encima decidió a última hora no presentarlo porque tenía cero reparos yo fui el único voto en contra en esa comisión en el tratado de Escazú pero esa es la agenda del gobierno en materia de medio ambiente no tiene agenda entonces yo de repente digo o sea hay que ser bien patudo para viajar por el mundo hablando de la agenda internacional turquesa ¿qué es eso? ¿cuál es la agenda internacional turquesa? este es un gobierno que no tiene proyectos de ley lo mismo pasa por ejemplo en la comisión de deporte que a lo mejor es una comisión este gobierno no llegó siendo el gobierno del deporte pero aún así no tiene proyectos y te vas por ejemplo a constitución muy pocos proyectos el tema que tú quieras la comisión que tú quieras analizar el gobierno no tiene proyectos de ley no tiene y yo digo no tienen programa gobierno no están convencidos de lo que creen la verdad no lo entiendo y eso que ha generado que la agenda legislativa la ha sostenido el congreso la ha sostenido los parlamentarios con lo bueno y lo malo que se explica porque de repente hay proyectos buenos de repente hay proyectos malos pero pasa que el gobierno ni siquiera participa de las comisiones en la comisión de medio ambiente pasaron varios meses que la ministra Maísa Rojo no participó y te estaba hablando que nosotros iguales hemos visto proyectos que son profundos transición justa por ejemplo transición sociológica justa que era un concepto que levantó este gobierno pero que no impulsó en el congreso fueron sus parlamentarios los que presentaron un proyecto de ley sobre transición sociológica justa y el gobierno no le presentó ni indicaciones prácticamente fue a exponer una o dos veces el proyecto que estamos viendo ahora por ejemplo de eco blanqueo de imagen el lavabo verde de imagen que se llama el gobierno yo no sé qué opina el gobierno en esta materia vámonos a deportes le preguntamos al asesor no lo voy a nombrar porque yo creo que él no tiene ninguna responsabilidad en esto responsabilidad de la ministra pero le preguntamos al asesor del ministerio qué es lo que pensaba el ministerio respecto a los proyectos de ley que estamos tramitando en materia de violencia en los estados y dijo en los estadios dijo no tengo autorización para hablar de ese tema en plena comisión esto está grabado alguien cosa que uno se meta a ver y puede escuchar la grabación entonces este es un gobierno anémico que no tiene proyectos y cuál es la solución que encontraron bueno trajeron a los 30 años a los paradigmas de los 30 años a Carolina Toa que Carolina Toa se ha convertido en una especie de chaperona de este gobierno diría yo son un grupo de niños que salieron a carretear pero tuvieron que mandar a la mamá de uno de estos niños a cuidar el carrete para que no se porten mal eso es lo que yo a veces compadezco hasta cierto punto a la ministra que está en esta situación tan compleja porque ella tiene una forma de ver la política tiene una forma de hacer la política que es la forma de la concertación histórica tradicional y se tiene que enfrentar a la forma que la hace el Frente Amplio a los George Jackson a las Camilas Vallejo a eso tiene que enfrentar entonces yo no sé si este gobierno está preparado el próximo año para enfrentar la crisis bueno vamos a verlo porque el panorama se viene pesado José Carlos Mesa jefe de bancada de los diputados republicanos muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora muchas gracias José Francisco y será hasta una próxima oportunidad será hasta una próxima oportunidad nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos no se vayan ¿Quieres una experiencia diferente? esta cata de vinos inmersiva es la respuesta Ecnology de Viña Concha y Toro y Restaurante Vinolia se unen para crear una experiencia que te va a sorprender revisa nuestras opciones para ti tu empresa y grupo de amigos más información y reserva de nuestras catas de vino 360 grados en Ecnology.com slash vinolia Anasac presenta Impulsando un mejor futuro somos parte de una gran cadena que se mueve al ritmo de la naturaleza una cadena de crecimiento conectada para entregarle respuestas a un mundo cada vez más exigente un sistema virtuoso en donde todos tenemos un rol esencial crear soluciones para que ese movimiento no se detenga soluciones innovadoras que impulsan el desarrollo soluciones sustentables que aporten bienestar siempre anticipar horizontes explorar posibilidades pensar juntos el futuro y dejar que broten las ideas porque en el conocimiento que compartimos hoy ya están creciendo los frutos del mañana fue Anasac impulsando un mejor futuro hablemos de tu futuro con AFP Habitat las comisiones fantasmas no existen se llaman comisiones de administración son transparentes están aprobadas por ley y son publicadas en el sitio web de la superintendencia de pensiones estas comisiones se destinan a la inversión internacional por parte de administradores expertos para diversificar el riesgo de las inversiones y obtener mayores ganancias para los ahorros de nuestros afiliados es importante que sepas que se descuentan de la rentabilidad de esas mismas inversiones y no de los ahorros de tu cuenta individual conoce más en hablemosdetufuturo.cl una iniciativa de AFP Habitat comienza el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer confíe a SIFNER la gestión tributaria laboral legal y contable de su compañía mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro conozca nuestros servicios en SIFNER punto CL o llámenos al veintidós trescientos tres noventa y nueve cero cero SIFNER consultores integrando soluciones expertos en asesoría contable tributaria laboral auditoría y legal hola Jime que rico que viniste ¿quieres un té? si lo necesito hace mucho frío obvio mira mi nuevo amigo este dispensador es maravilloso tengo todo el agua caliente que quiera solo en segundos incluso para las mamaderas ya que es agua purificada y no tiene botellón no está conectado directo a la red y nunca más quede sin agua porque no llega el botellón Quality Water ellos se encargan de todo instalación cambio de filtros y servicio técnico conoce los dispensadores para hogar Quality Water by Waterlogic pide tu prueba gratis en Quality Water punto CL ingresa ahora a ParcelasFrutillar punto CL y conoce un nuevo concepto BSTD que combina todo lo que tu familia necesita integrado en un mismo lugar vida seguridad trabajo y descanso eso es ParcelasFrutillar punto CL vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad un paraíso recuerda ingresa ahora a ParcelasFrutillar punto CL independencia independencia fondos de inversión más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas disponemos de una sólida disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros infórmate en independencia guionmediosa.cl ¿Qué hiciste este fin de semana? Ah, fui a ver a mi hijo a una competencia de bicicleta acá en el bosque Qué bacán lo pasaron bien me imagino Sí, pues le contaba que nosotros como brigadistas trabajamos con esos mismos bosques que él recorre en su bici es que nos sirven para todo Oiga, ¿y usted no ha probado tirarse en bicicleta? Es que me he dado cuenta que con el bosque me llevo mejor en la pega Los bosques son claves para Chile fundamentales en la lucha contra el cambio climático Pilares de nuestra economía y espacios de esparcimiento para toda la familia La madera está en nuestras vidas La madera nos hace bien Somos madera Atención, poquillas Sí, ustedes que siempre andan buscando los precios más bajos Les tenemos una tremenda noticia Llegaron los precios bajos aún más bajos del líder Sí, elige tu corte de asado abastero posta paleta sobre costilla guachalomo o asado del carnicero a solo 6.990 pesos el kilo Aprovecha esto sin más ahorros en el líder que quieras Líder Promoción válida Líder Express de Líder y triple W.Líder.cl Desde el 1 al 7 de diciembre del 2022 Ambas fechas inclusive En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y solo llegamos para despedirnos porque lamentablemente se nos fue el tiempo Muchísimas gracias a todos por sus comentarios por los audios que nos enviaron a nuestro WhatsApp por participar también a través de nuestras redes sociales sigan compañía de Radio Agricultura ya viene donde las papas queman y nosotros nos vemos mañana a las 9 de la mañana en directo al grano y a las 7 de la tarde en una nueva edición de Llegó la Hora Nos vemos Chau En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos una presentación de Compromiso Minero Producción Doris Mora